¿Cuál es su principal acierto o desacierto? Pues es una gran pregunta porque ha habido muchos desaciertos, la verdad es que ningún acierto ha sido sentido aquí por parte del municipio de Chihuahua, no ha habido nada de recursos, no ha habido ninguna gestión para el gobierno municipal, por el contrario le han gritado a los chihuahuenses la posibilidad de los refugios, la posibilidad de los comedores, la posibilidad de las clases infantiles, entonces bueno, pues desaciertos muchos y desaciertos no puedo pensar ni siquiera. ¿Calificación? No. ¿Alguna calificación que le pusiera del 1 al 10? A Andrés Manuel. A Andrés Manuel, cero. Aquí los chihuahuenses no hemos sentido absolutamente nada de apoyo a parte del gobierno federal.